¿Cómo me lo dije? Estoy esperando el traslado que me lleve porque me duele mucho la cadera y el hombro derecho. ¿Dónde venías? En el hombro, a la deliria. Hace más de una hora que estás aquí esperando el traslado. Más de una hora. Estoy esperando a la bolsa, a ver si me traslado a algún lado, porque ya no voy a tomar el dolor. ¿Dónde venía, señora, usted? De Morón iba a Tujangó. ¿El tren que estaba detenido? Sí, sí. Le preguntábamos, señora, si usted venía en uno de los últimos vagones. Sí, en donde están sacando los fallecidos, bueno, yo iba en el segundo vagón. Y ahí fue el impacto, porque yo no tenía en dónde prenderme porque había tanta gente y no... ¿Venía sentado o venía parada? No, parada. ¿Había mucha gente en el tren? Sí, a mí sí, hasta el bolso con sangre de la otra gente que, pobrecito, que se lastimaron. Se habla de gente, lamentablemente, que ha fallecido. Sí. ¿Puede confirmar? ¿Ha visto alguna persona? Sí, ahí en donde lo están sacando, fallecido. No sé cuántos, sé que son unos cuantos porque están perdiendo mucha bolsa. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo venías? De Suárez. ¿Y más en el tren que chocó o en el que estaba detenido? Ni idea, no sé. ¿Cómo fue? No sé, no sé. ¿Estás muy choqueado todavía? Sí, sí. ¿Vos venías también en el tren? Sí. ¿En el que chocó o en el que estaba detenido? En el que estaba parado. Estaba en el primero. El quedó frenado, venía muy cargado de gente, cosa que no es habitual. Y de golpe sentimos que se apagó todo el choque de atrás y nos caímos todos. ¿Estaban parados o estaban sentados? Yo estaba parada. Ahora por eso me duele toda esta parte que en realidad es lo que me... ¿Y pasaron todos? Sí. ¿Sabés si hay personas fallecidas? No, no sé nada. ¿Y los graves? Vi varias gente herida al costado cuando bajé, pero no te sé decir. Gracias. ¿Vos dónde venías? En el tercer vagón venía. Y bueno, como decía recién la chica, el tren estaba parado y el tren de atrás nos invistió. Y bueno, unos cuantos cayeron, yo venía parado, se me cayeron encima de la pierna, en la espalda y bueno. ¿Cómo está? Bueno, muy lastimado. Sí, sí. ¿Dónde venía? De trabajar. ¿Sí? ¿Estaba sentado, estaba parado, se cayó? Estaba parado, sentado, creo. ¿Es que la voz, evidentemente, el asiento de adelante? Sí, venía en el medio, venía, pero el tren que venía atrás era rápido y le chocó al de adelante. ¿Sí? Sí, le chocó adelante. A ver, escúchame. Gracias. ¿Otra ambulancia? Chicos, después, si no. Fue manipulativo, después, hago las notas que ustedes quieran. ¿Dónde venía, señor? Yo de Ramón Mejía. ¿Estaba en el tren que estaba detenido o en la otra formación? No, en este tren. ¿Estaba en uno de los últimos vagones? Sí, dos anteriores. ¿Qué pasó? Y venía despacio este tren y vino el otro de atrás con toda. ¿Está muy angustiada todavía? Está, está bien hecho. Venía de Morón. Yendo para Moreno. ¿Y ese muro? ¿Ya usted se golpeó? No, me choqué contra el muro, por eso está ahí, me senté a la de la silla. ¿Venía sola usted, venía con él? Sola. ¿Hay gente atrapada dentro del tren? Ya se lo llevaron, ya. Sí. ¿Gente? El tren venía ayer. Ahora tres muertos que van a sacar ahorita. ¿Persona fallecida? Tres muertos. El impacto me hizo golpear contra uno de los caños verticales. Me golpeó el cuello acá, toda esta parte. ¿El tren donde vos viste? A ver si necesitaba la gente de ayuda y me metí ahí para... ¿Viste cuando te encontraste con ese panorama? Y la verdad que era tremendo. Me dio ganas de bajar, pero bueno. ¿Mucha gente lastimada viste en el último baño? Sí, sí, había hasta gente muerta. Y bueno, sacamos alguno, pero lo otro ya era imposible porque estaban aplastados entre los fierros. Y entonces, bueno, me tuve que bajar. ¿Y entre los fierros era imposible que ustedes lo pudieran sacar? Sí. ¿Están trabajando ahora los bomberos? Ahí donde estaban en la puerta había quedado un muchacho atrapado, ya muerto, parado. Y otro atrás que tenía la pierna toda quebrada. Bueno, él también lo vio, así que... Y otra señora que, bueno, que mejor ni hablar, pero... ¿Por lo menos vos viste tres personas fallecidas? Muertos, sí. ¿Tres muertos? ¿Todos los pasajeros, los que no estaban tan comprometidos, cómo estaban? ¿Muy lastimados? Todos golpes y raspaduras, cortes. Después otro chico también, una chica ahí con la pierna colgando, pero tuvieron que... se la vendaron y hicieron un torniquete. ¿Llegaron rápido o la ayuda llegó rápido? No, tuvimos que ayudar a nosotros. Nosotros mismos ayudamos a bajar a la gente, porque también mirá dónde estamos. No estábamos en ninguna intercesión, viste. Se complicó eso, tuvieron que cortar los fierros, pero... Pero no llegó rápido, rápido. ¿Una mujer que tenía, no sé... Mirá, nosotros todavía no estamos atendidos. Que había perdido los hijos, incluso en el choque ahí, no sé, estaba gritando, mis hijos, ¿dónde están? Estaba desesperada buscando a sus hijos. Sí, sí, sí.